Me diagnosticaron de una malformación sanguínea hace unos 11 años y más o menos hace unos 7 he estado usando carácter medicinal, inicialmente para náuseas, pero después he encontrado otros usos que han mejorado mi calidad de vida. Difícil conseguirlo, sobre todo específicamente el que uno necesita, pero poco a poco se ha jodido. El problema más grande es la falta de educación de la gente y el hecho que repiten rumores que hacen no son ciertos.